3 de la mañana otra vez. ¿Por qué nunca duermo una hora decente? Tal vez no debí decir una partida más, tal vez no debí preguntarle mi teléfono que tenía para ofrecerme, da igual. ¿Cuál es el punto? ¿Qué se supone que le pasa a mi cuerpo si no duermo? Para poder entender qué pasa si no se duerme, primero es necesario saber cuál es el motivo que hace que los humanos necesitemos dormir. A su vez, para poder comprender este último, se necesita una idea general de qué ocurre en el proceso de descanso. Mientras se duerme, el grupo pasa por cuatro fases distintas. Las tres primeras se clasifican como no REM y la última como REM o de movimiento ocular rápido. En estas fases ocurren diversos cambios en la amplitud de ondas en nuestro cerebro, siendo la fase REM cuando la mayoría de los sueños que pueden ser recordados existen. Pero eso es solamente una explicación del proceso mecánico de dormir. La pregunta sigue en pie, ¿por qué es que dormimos? A primera instancia, puede intuirse que dormir es un acto que cumple el propósito de recargar energías. Después de todo, entre más se mantiene despierta una persona, esa es capaz de ver cómo sus actos se vuelven poco a poco más torpes y cómo un cansancio comienza a acumularse. Eso justificó una de las múltiples teorías sobre la existencia del sueño, tratándolo más como un mecanismo similar a la hibernación, solo que en un periodo de tiempo considerablemente menor. Esta idea parece tener bastante sentido inicialmente. El problema con esto es que se rompe al hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces dormir nos obliga a entrar a un estado de inconsciencia en el que somos incapaces de percibir o interactuar con aquello que nos rodea? A pesar del establecimiento de sociedades, de hermosos descubrimientos, de múltiples avances en la tecnología, la humanidad sigue siendo parte del reino animal. Por eso mismo, nuestros cuerpos crecieron en base a un proceso de adaptación al igual que los animales que nos rodean. La idea de un intervalo para recuperar la energía tiene sentido. Sin embargo, si eso es el caso, es tan simple como encontrarse en reposo. El problema con esto es que el cuerpo termina por cansarse de todas formas en ese estado. Eso solamente quiere decir que hay detalles en dormir que van más allá del hecho de recuperar la energía. La idea de recobrar energía como función no está mal desde su base. El único efecto del que podría acusársele es que es una hipótesis incompleta. Similar a la teoría de conservación de energía, se encuentra la teoría restaurativa. El planteamiento es el siguiente. Los huesos permiten darle al cuerpo una estructura que lo sostenga. Ahora, el acto de moverse crea constantes fracturas, pero a niveles que son tan leves que el cuerpo se encarga de repararlas de manera inmediata. Un hecho similar ocurre con los músculos. Se propone que con cada contracción, con cada movimiento, ocurre un desgarro en el tejido. Ese tejido es absorbido por la sangre, intoxicando al cuerpo de manera leve en el proceso. Sin embargo, el cuerpo ya contempla eso. Tenemos riñones, pulmones, piel, órganos que se encargan de limpiar de múltiples formas nuestro cuerpo. El problema radica en que en algún momento habrá una acumulación que no pueda ser cubierta solamente por estos órganos. Ahí es donde entra el sueño, un momento en el cual los organismos no nos movemos y, por tanto, apenas si pueden existir los desgarres. Además, se ha observado que animales que no duermen por un par de días comienzan a acumular en su líquido cefalorraquidio, orina y sangre, sustancias que inducen al sueño. Al igual que en una acumulación de adenosina, un compuesto químico que se incrementa con el pasar del tiempo y produce subnolencia. Y que, además, su presencia curiosamente se ve reducida conforme se duerme. Entre hechos de los que se puede discutir con mayor seguridad, se encuentran los eventos que ocurren en nuestro cuerpo mientras descansamos. El metabolismo se ralentiza, se consume una cantidad menor de oxígeno. Esto es un equivalente a usar menos combustible en nuestro cuerpo. Como añadido, el sistema clinfático, un pariente de linfático, aumenta su flujo de actividades. Esto hace que las células del cerebro se contraigan y con ello, el líquido cefalorraquidio circula de manera más eficiente. Este acto permite que se eliminen residuos. Un ejemplo perfecto es la proteína causante del Alzheimer. Además, al dormir el cerebro trabaja con la memoria. Sin embargo, aquí ocurre un hecho curioso. Dependiendo de la fase del sueño, será el tipo de memoria que se esté ejercitando. Pues si bien, habilidades como mantener los recuerdos de un evento vivido ocurren en las primeras fases del sueño, cuando la actividad se encuentra en baja onda, la capacidad para almacenar datos y poder actuar en base a estos conocimientos es algo que no se consolida hasta llegar a la fase REM del sueño. El camino está casi completo. La única pregunta que queda entonces es... ¿Qué pasa si no se duerme? Dada la experiencia que cualquier persona tiene en una o múltiples ocasiones en las que no se concilia el sueño con facilidad, es sencillo ver sus efectos. Irritabilidad, torpeza, una capacidad para desempeñarse en tareas ligeramente peor a la usual. Lo que normalmente no se tiene en cuenta es cuánto es el nivel de torpeza que hay bajo esos efectos. Se ha detectado que tras llevar 17 horas o más sin dormir, un humano puede conducir de manera igual o más errática que una persona bajo el límite legal para conducir sin considerarse borracho, teniendo una disminución enorme en la capacidad de reacción. Aunque, incluso tras una resistencia continua por dormir, el cerebro tiene más de una forma de tratar de alcanzar el descanso. Una de estas formas son los microsueños, intervalos de tiempo que pueden durar hasta medio minuto en el que el cerebro se duerme sin que la persona sea consciente. De modo que, si una persona no ha terminado de tener un accidente por falta de reflejos, muy probablemente lo hará por quedarse dormido sin poder hacer algo al respecto. Esos son efectos que pueden percibirse de manera clara. Sin embargo, teniendo en cuenta que el cuerpo es como un mecanismo que trata de mantener su propia existencia a flote, existen procesos que ocurren para tratar de compensar la falta de otro proceso vital. Por ejemplo, ante un día entero sin dormir, puede apreciarse un nivel elevado en el hambre y una necesidad por calorías que va en aumento. En una vertiente similar, esta misma acción trae como consecuencia que la glucosa sea procesada de manera más lenta. Uniendo un poco los puntos, la glucosa se procesa a través de la insulina. De modo que, la tendencia a que esto se ralentice es equivalente a decir que el cuerpo es resistente a la insulina, aumentando entonces las probabilidades de contraer aquello que llamamos diabetes. Además, como muestra de que no dormir hace que el cuerpo se aferre a no caerse a pedazos, la falta de uno de los momentos en los que el cuerpo refuerza sus sistemas, trae como consecuencia una reducción en la capacidad para que las heridas sanen y problemas en el sistema inmune, ya sea al momento de combatir una infección o al momento de tratar de entrenar el cuerpo al recibir una vacuna. Llevándolo a casos extremos, la prolongada exposición a no dormir hace que el cuerpo termine por crear menos componentes en las células a comparación de los que debe de eliminar. Pero no todo es terrible. Bajo la depresión, el dormir se modifica, los sueños de onda baja se reducen y la etapa REM aumenta. Curiosamente, entre una de las acciones de muchos antidepresivos se encuentra la reducción del sueño REM. Dada esta relación, se observa además lo siguiente. La privación del sueño provoca una sensación de mejoría momentánea ante los síntomas de la depresión, algo que termina de tener sentido cuando se sabe que bajo la fase REM se bloquea la serotonina. Sin embargo, este efecto beneficioso también varía en función de los hábitos de la persona, siendo más efectiva esta práctica en personas nocturnas a comparación de aquellas diurnas. Sin embargo, todo lo dicho se encuentra en un panorama un tanto general para lo que le ocurre a un organismo que es periodo del sueño. No obstante, el caso de Randy Garner, la persona que se mantiene despierta por más tiempo sin el uso de algún estimulante, permite tener una idea mejor sobre la provisión sintomática. A sus 17 años, decidió formar parte de un experimento sobre los efectos de no dormir como parte de una feria de ciencias. Durante los primeros dos días podía notarse irritabilidad mezclada con torpeza, se le dificultaba mantener la concentración y poder recordar cosas, además de un poco de náuseas. Para el cuarto día, comenzó a experimentar debilidad y lo que podría clasificarse como delirio, esto ante sus intentos de expresar ideas que no parecían tener mucho sentido. Acercándose al séptimo día, su cuerpo empezó a temblar y hablaba con dificultad. Finalmente, al llegar al día 11, con intención de comprobar su estado mental, se le solicitó empezar en 100 e irle restando sitio en unidades cada vez al número. Randy solo pudo llegar al 65, después de eso, dijo que no podía recordar qué estaba haciendo. Curiosamente, tras haber aguantado esos 11 días despierto, solamente dormió por 15 horas y despertó sin presentar algún efecto secundario. Esto podría verse como un hecho bueno a primera instancia, pues quiere decir que inclusive ante el cese más extremo de dormir, el cuerpo no exigirá una cantidad equivalente. Pero lo cierto es que eso a su vez implica que los daños provocados por no dormir tampoco se restauran en la misma proporción. Probablemente ya se ha escuchado con anterioridad este y el récord máximo con ayuda de estimulantes, siendo este último 18 días y 17 horas. Sin embargo, es posible que se haya escuchado inclusive de cifras mayores, considerablemente mayores. Está el caso de Tai Noc, un vietnamita que afirma no haber dormido desde hace 33 años. El único detalle con esta afirmación es que en aquellos reportajes que se le realizaron, todas las cámaras tuvieron el pequeño defecto de quedarse sin batería. Como añadido, el señor Noc tampoco se encuentra particularmente interesado en dar que debilidad a su historia, habiéndose negado a inspecciones médicas o abandonar su aldea para que se le haga observación sobre su capacidad para no dormir. Pero siempre puede dársele el ligero beneficio de la duda, en el sentido de que puede que el caballero en cuestión no esté mintiendo, ante sus ojos él puede creer que no duerme, sin embargo podría estar teniendo microsueños constantemente para compensar las constantes noches en vela, aunque este hecho es prácticamente improbable. Ahora, existen casos que sí que pueden corroborarse y que además son mucho mayores a los dos récords mundiales mencionados anteriormente. Lamentablemente, estos han de ser vistos más como una condena lenta que como una gran proeza humana, pues son causados por el insomnio familiar fatal, una enfermedad genética que lentamente causa que aquel que la padezca pierda la habilidad para dormir. Dado que ya se han narrado los efectos de no dormir a largo plazo, no termina de sonar tan terrible, si bien es evidente que causará problemas eventualmente, no parece equiparable a una condena, esto claro, si el insomnio fuese el único problema. Junto a este, llegan de la mano paranoia, ataques de pánico y una sensación de miedo constante. La persona puede sentir como lentamente comienza a alejarse de la realidad, con cada noche que duerme menos, con cada día que pasa, las cosas solo empeoran, el cerebro solo se desgasta y la mente se rompe, el intentar tratarlo con medicamentos para dormir termina siendo inútil, el cuerpo sigue interpretándolo como si estuviese despierto. Finalmente, se pierde toda conexión con la realidad y lo existente, se entra en un estado vegetativo en el que se sigue despierto hasta llegar a la muerte, todo esto en un periodo de 6 meses desde que comienzan los síntomas. Y eso sería todo por el momento, gracias por haber llegado hasta aquí, olvidé algún detalle, me equivoqué de alguna forma, agradecería que me lo hicieron saber en los comentarios.